Cuando descubrí que hay gente aquí y hay gente allí Tan diferente a los demás en su manera de pensar Me horroricé, has comprendido que en vez de hablar y criticar Mirar afuera porque sí, mejor es vernos, mejor es vernos cada cual El amor es libre, libre como el viento El amor no tiene edad, no tiene edad ni sexo El amor es grande como el universo Por eso aquel que ama lo admiro y lo respeto Cada uno es dueño de su vida entera Y a nadie le importa si es de caldo o arena La pared de sueños en su amor le va Se ha visto derrumbarse más de una hecha de piedra El amor es libre como las estrellas El amor es eso que nos duele a veces Que nos da alegría, que nos entristece Que se marcha un día y otro día vuelve Porque tiene alas y nadie lo detiene El amor es libre, libre como el viento Como el mar profundo, como el pensamiento No es pobre ni rico, ni es joven ni viejo El amor es algo que vale más que el tiempo El amor es libre, libre como el viento El amor es libre, libre como el viento El amor no tiene edad, no tiene edad ni sexo El amor no tiene edad ni sexo El amor es grande como el universo Por eso aquel que ama lo admiro y lo respeto El amor es libre, libre como el viento Como el mar profundo, como el pensamiento No es pobre ni rico, ni es joven ni viejo El amor es algo que vale más que el tiempo El amor es libre, libre como el viento El amor es libre, libre como el viento El amor es libre, libre como el viento